que nos dé a conocer a la ciudadanía acerca del trabajo de la obra que está avanzando cada día acá en el centro de acogimiento padre si con exactitud pues como ustedes ven la infraestructura cada vez está creciendo los ambientes son adecuados como para poder seguir acogiendo a más abandonados de no solo de loja sino de todo el ecuador y esta vez pues tenemos una oportunidad de donar útiles escolares a los niños y jóvenes de escasos recursos ya que aprovechamos la oportunidad que se abre las clases de forma presencial entonces necesitamos que los los profesores nos envíen una lista de útiles firmado por ellos y nosotros los preparamos y el primero de noviembre los entregamos a todos como creció la idea de esta como se puede observar una librería que tiene usted la librería la papelería juan pablo segundo es la primera obra de de la fundación nace el año 2012 en el orden san juan bosco en el oriente allá porque la fundación nace con niños niños huérfanos y se les puso a los niños a vender el producto de librería y con eso se sostenían y también han estudiado y hasta el momento se subvencionan gracias a este medio nosotros buscamos el auspicio de personas de buen corazón nos ayudan y también nosotros ayudamos a la a los niños y jóvenes que desean estudiar pero que tienen dificultad para adquirir los útiles escolares ahora los padres de familia cómo pueden hacer para poder que sus hijos reciban estos útiles deben venir trayendo la lista de útiles y haciendo escribir a su niño y nosotros el primero de noviembre ya estamos listo con este producto para poderles entregar a cada uno por señalarle algo padre adicional a la pregunta por decirle una madre de familia tiene un hogar tiene tres cuatro hijos como como tendría que hacer ahí padre por ejemplo si tiene cuatro cuatro listas de útiles o cuatro niños les regalamos dos y dos los vendemos muchas gracias padre cuál sería su mensaje final su mensaje a la ciudadanía del cantón catamayo la provincia y el país que le puede observar a través de estos medios de comunicación que nos desmeremos todos por una buena educación para tener ciudadanos valientes para tener ciudadanos inteligentes no pegados al dinero sino al servicio decirles a todos los profesores que desde la escuela hasta la universidad no se dedican a formar profesionales para el escritorio como lo hay ahora sino para el servicio para la caridad